Muchas aventuras hay en Patolandia, con los chicos malos y también los buenos. Habrá misterios, historias graves. Patos, grandes aventuras, con los patos, patoaventuras las llamamos. Muchas veces castillas se ven perdidos, pero nuestros héroes nos serán vencidos. Y si tropiezan, de nuevo empiezan. Patos, grandes aventuras, con los patos, patoaventuras las llamamos. Grandes peligros, a sortearlos. Perseguidores, a esquivarlos. Nuestro mar podrán cortar con patos. Grandes aventuras, con los patos. Cuatro aventuras las llamamos. Cuatro aventuras las llamamos. Cuatro aventuras, con los patos. Son audaces muy capaces. Grandes detectives, con los patos. ¡Gracias!